¿Cómo se ha trabajado con Matt Hamill? Trabajar con atletas profesionales de alta competencia es muy gratificante. La expectativa del atleta profesional desde el punto de vista de salud es mucho más alta y hay que mantenerlos a un nivel competitivo más elevado que el de la población normal. Me gusta trabajar con ellos porque son gente dedicada, gente profesional, gente que está muy preocupada por su salud y que el nivel normal de salud no es el límite. Hay que tenerlos siempre pensando en la próxima pelea. Hamill es una persona muy abierta, muy down to earth. Es muy fácil de hablar con él, es muy fácil de establecer una conversión. A pesar de que es sordomudo, él puede leer los labios muy bien. Yo siempre le digo a la gente que es un tributo al espíritu humano. Si tú te propones una meta y si trabajas fuerte en alcanzar esa meta, siempre vas a lograr tus objetivos. Y para mí él es una historia inspiracional. Poder desenvolverse de forma competitiva, no solo en el mundo de la lucha libre, sino en el mundo de UFC. Él se define como un country boy, una persona que le gusta la vida del pueblo, la vida campestre. Le gusta ayudar a la gente, siempre se para para saludar a su público. No es una persona engreída, no se le ha subido la fama a la cabeza. Es muy respetuoso de sus oponentes y muy disciplinado. Tiene un objetivo y no le gusta talk trash de los demás. Siempre es un atleta, es un Olympian. Es una persona que yo lo admiro mucho.